No hay doctor que me retenga y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipsen o de tu lado me desvíen Del clamor no dependo, del halago me desprendo No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine No hay rencor que me de frío, no hay amor como este mío No, tus acciones te definen, el destino es quien camine No hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda, oh, desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda van a hablar No hay honor en esta guerra, ninguna ni fervor que la merezca No hay un fin que me de brío, no hay bufón que me divierta No hay bufón que me divierta, oh, si eres bello me convierto No, tu existencia me da aliento, no te lo digo convencido No hay amor como este mío, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos, y por eso mismo muero Dime si no merecemos dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos, quiero hacerlo hasta el final No, final, final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te dejo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda, oh, desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda De este amor que es de leyenda Tances tan caliente Aquí esệt� Soon Gracias por ver el video.